Se escucha muy grave ¿Dónde está el audio? ¿Dónde está el técnico de Mauro? ¿Dónde está el técnico de Mauro? ¿Están ligando? El técnico de Mauro hace muy bien como los agudos porque no se entiende casi mi madre ¡No paguen! ¡No paguen! ¡Agrudos! Un poco de agudos Más agudos, quitar un poco de grave soy muy pinche grave acá como si fuera ¡Aaah! Un poco más de agudos, cabrón esto es hardcore ¡Sí, bueno! Más agudos, más agudos, más agudos ¡Hasta que te entro, cabrudo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está, más o menos, ahí va! ¡Ahí va! ¡Esa! ¡Esa canción se llama ¡Eso que a los vecinos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buen está! ¡Buen está! ¡ooooéy! ¡Adiós! Necesito, fecha-this! ¡Me motivaron, cant ¡Gracias! 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 ¡Gracias!